La Plataforma Unitaria ha sostenido diferentes reuniones en las últimas semanas para definir cuáles serán los siguientes pasos rumbo a la elección presidencial del 28 de julio. Para conocer sobre la estrategia de la oposición venezolana, tenemos el día de hoy con nosotros a Adriana Pichardo. Ella es dirigente de Voluntad Popular. Adriana, bienvenida, gracias por tu tiempo. Hola, Marjorie, buenos días. Buenos días a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias por la invitación. Gracias por este espacio para poder compartir esta información de tanto interés para nuestra audiencia. Vamos a hablar un poco acerca de cómo se prepara la oposición para los comicios del 28 de julio. ¿Cuál es la estrategia en este momento? Mira, desde que empezó todo este proceso, la Plataforma Unitaria se enfocó en dos cosas, unidad y voto. Si tú me dices, Marjorie, ¿cuál es la estrategia? Hoy más que nunca es unidad y voto. Luego, pues de hoy tener una candidatura unitaria, que fue nombrada por unanimidad de la Plataforma Unitaria. Esto significa 10 de los 10 partidos que formamos parte de esta instancia, más uno, como decimos hoy. Más uno es la líder que ganó a las primarias, Marjorie Machado. Entonces, esto es nuestra estrategia principal, es darle precisamente a Venezuela lo que tanto le habíamos prometido, que era una verdadera unidad. Hoy la tenemos y de cara, y con esa fuerza de la unidad es como nos estamos preparando precisamente para este próximo 28 de julio. ¿Cómo será la estrategia de la campaña electoral para hacerle llegar al pueblo venezolano el mensaje del candidato de la Plataforma Unitaria, que es Edmundo González Urrutia? Al unísono, pues también está Marjorie Machado haciendo el recorrido por Venezuela. ¿Cómo va a ser este mensaje alternado entre ambos líderes? Mira, no es solo nuestro candidato Edmundo González y nuestra líder María Corina Machado, es que a partir de los próximos días todas las dirigencias de todos los partidos políticos vamos a salir a recorrer el país, todos con un solo mensaje, todos acompañando precisamente lo que va a ser, digamos, el proyecto que nos va a presentar Edmundo González, que está muy claro de lo que quiere y de lo que va a hacer por Venezuela, sobre todo para la plataforma Edmundo González hoy representa esa posibilidad de una transición democrática que nos permita la reinstitucionalización del país y el rescate, por supuesto, de nuestra libertad y nuestra democracia. Así que la estrategia es que verás a decenas de líderes acompañando Edmundo González y siendo su voz por todo el país y, por supuesto, de la mano de nuestra líder María Corina Machado. Hay encuestas que han realizado que hablan de una participación o de la expectativa de una participación de más del 80% de la población. ¿Qué información tienen ustedes sobre cómo ha calado esta propuesta de Edmundo González Urrutia dentro del pueblo venezolano y justamente qué hacer en lo que resta de tiempo para conectar con esas personas que todavía están indecisas? Bueno, voy a tu segunda pregunta. Primero, obviamente, el mundo de González va a ser, como te digo, Edmundo González va a estar en todos los espacios a donde otros dirigentes no podemos llegar, como son los medios de comunicación abiertas, los medios de comunicación pública, que no tenemos acceso, perdón, cosas que pasan en vivo. Un minuto. No te preocupes. Está bien, está bien. La comunicación al ser la voz, digamos, tras la pantalla y todos los dirigentes en la calle, en el boca a boca, escuchando y dándole el mensaje directamente a nuestra gente. Y con tu otra pregunta, precisamente, mira, es increíble lo que hoy estamos viendo en el pueblo venezolano. Una conciencia muy fuerte, muy profunda sobre lo que representa el voto, la herramienta del voto para lograr el cambio. Y es por eso que ves que todos los estudios de opinión reflejan un número tan importante, pues, de voluntad y de participación del pueblo venezolano este 28 de julio. Por primera vez puedo dar fe de todo lo que está saliendo hoy en todas las encuestas. Este es precisamente lo mismo que uno siente y ve en la calle de toda Venezuela. Hablemos un poco acerca de ese mensaje de reconciliación y de ese paso hacia la transición de gobierno, hacia el cambio del que tanto se ha hablado en Venezuela. Mira, Venezuela definitivamente para dar ese paso y alcanzar esa verdadera libertad y esa verdadera democracia tiene que empezar por reconciliarse. Tiene que empezar por perdonar. Tiene que empezar en pensar en que el otro lado existe. Nosotros, en el momento que hagamos gobierno, no podemos actuar bajo la sed, digamos, de venganza. Nosotros siempre hemos hablado, por el contrario, de justicia, de libertad, de institucionalidad y de democracia. Este es un mensaje muy claro que hoy todos los que hacemos vida en la plataforma unitaria, los que somos líderes de las organizaciones de la unidad democrática, queremos darle al país junto a nuestro candidato Edmundo González. Ya basta de persecución, ya basta de utilizar todo el aparataje del Estado para callar a quien piense distinto. No, esa no es la Venezuela que queremos. Nosotros vamos a dar un paso. No sientan que porque el que hoy todavía no tiene confianza en lo que puede ser la gestión de la unidad democrática, no tenga miedo, no tenga miedo. Nosotros queremos una Venezuela libre, una Venezuela para todos, donde absolutamente todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes ante el país. Aquí no van a haber venezolanos de primera y venezolanos de segunda. Esa es la reconciliación, ese es el perdón. Y, por supuesto, toda una transición para, además, poder valorar y respetar y darle todo lo que podamos a quienes han sido víctimas de todos estos años de represión y de persecución. Bajo todo el contexto de lo que ha pasado, las detenciones de dirigentes de la oposición y también este anuncio del Ministerio Público, donde se vincula a dirigentes de la oposición con hechos de presunta corrupción o terrorismo, ¿el oficialismo estaría buscando, en todo caso, dispersar el voto opositor, sembrar la duda, la desconfianza de la población? Sin duda, Marguerite, sin duda. Parte de lo que es la estrategia, precisamente, es de tratar de desprestigiar a todos y cada uno de los líderes. Lo que pasa es que cuando ya esto se convierte en una novela, ¿no?, en un patrón repetido, semana tras semana, hay un nuevo show que sale ante los medios de comunicación por parte de voceros del régimen. Siempre hay un manticidio, siempre hay un acto de corrupción, siempre hay algún escándalo que quieran involucrar a los líderes de la fuerza democrática. Y esto es parte, precisamente, de desmotivar, de desesperanzar, porque saben de ese 80% del pueblo venezolano que quiere cambio. No solo les basta con robarnos y judicializarnos los partidos, nuestros símbolos partidistas, nuestras tarjetas electorales, sino también, por supuesto, día tras día, tratar de involucrar y de meter, bajo mentiras, bajo falsedades, a la dirigencia opositora en proyectos que nada tienen que ver con lo que es nuestra realidad y con lo que es nuestro objetivo. Hoy, toda la unidad democrática, todos los dirigentes que hacemos vida en la oposición venezolana, la verdadera, estamos únicamente enfocados en un solo objetivo, unidad y voto. Y eso es la ruta electoral para ganar el próximo 28 de junio. ¿En qué se traducen estas detenciones? ¿Se estaría buscando, de alguna manera, intimidar tanto a los líderes como a las bases y de cara al primero de mayo, donde ya se han anunciado varias manifestaciones en el país? Mira, estas detenciones buscan, sin duda, es desmovilizar. Ya lo hemos visto, como te digo, es un patrón. En la época, pues, de Juan Guaidó hicieron lo mismo. Empezaron, precisamente, por detener y perseguir a todo su equipo más cercano. Y, en este caso, lo hacen igualmente con María Corina. Y ahora, por supuesto, con toda la dirigencia de base de los partidos que acompañan los recorridos que hoy está haciendo María Corina Machado. Con el fin de, por supuesto, intimidar, generar mucho miedo, pero, sobre todo, desmovilizar a todas las estructuras y a toda la maquinaria electoral que está trabajando muy duro para el próximo 28 de julio. Pero no lo van a lograr. De verdad que el pueblo venezolano y la dirigencia de toda la unidad democrática ha aprendido la lección. Y, como le hemos dicho siempre, desde Voluntad Popular, por cada líder que es apresado, aparecen decenas de ellos para seguir haciendo el trabajo por Venezuela. Has hablado de un punto importante, la limitante en Venezuela, para poder hacer campaña y tener esa reproducción a través de los medios tradicionales. ¿Qué están haciendo para poder llevar su mensaje al pueblo de Venezuela bajo este contexto? Mira, bajo este contexto, pues, uno, el recorrido, lo que es el contacto directo, las casas por casas, las visitas a las diferentes entidades del país. Y, bueno, el uso, por supuesto, de todas las redes sociales. Sin embargo, bueno, ya empezamos a ver cómo canales de señal abierta generan el pasado fin de semana lo que fue la primera entrevista en estos tipos de medios al candidato unitario. Estoy seguro que la misma prensa que hoy se siente censurada o se encuentra censurada va a dar un paso adelante al escuchar, por supuesto, lo que está diciendo el pueblo venezolano, lo que es el clamor de la gente en el territorio. ¿Esta apertura se pudiese traducir en una especie de esperanza para Venezuela? Oye, Marjorie, sin duda, sin duda. Este tipo de apertura nos da claridad de que, por supuesto, quienes tienen, digamos, acceso y el control, el poder en esos medios de comunicación están leyendo claramente lo que van a ser los resultados del 28 de julio. Están conectándose con lo que quiere la gente en Venezuela y por eso tienen que, de una vez por todas, vencer la censura que hasta el día de hoy han tenido con una parte del país, con hoy quienes representamos la mayor parte del país. Vamos a hablar ahora de lo que resta del cronograma electoral. ¿Cuáles son los puntos importantes a los que se debe estar atento de aquí en adelante en esta cuenta regresiva? Bueno, no, sobre todo, todo lo que, perdón, nuevamente, todo lo que tiene que ver, es que, ok, perdón. Tranquila. Todo pasa en un programa en vivo, la gente lo sabe. Esto, no queda duda que es en vivo. Todo lo que tiene que ver con ya la campaña electoral, ya, bueno, todavía esperar, por supuesto, que no haya, pues, ninguna otra atrocidad por parte del régimen con respecto a lo que es la tarjeta, a lo que es el candidato de la unidad. Y la verdad es que yo le diría al pueblo venezolano ahorita calma, cordura. Con respecto al cronograma electoral, pues, bueno, al final, este, nosotros estamos preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir. Y, por supuesto, este, hasta días antes de la elección, siempre tendremos la oportunidad, pues, si pasase algo imprevisto de presentar otra candidatura al país. Lo único que ya hoy, pues, lo que no se podría hacer es un cambio en la tarjeta electoral. Pero, este, sin duda ya el pueblo venezolano está claro que la ruta y la vía y el camino es la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad. Así que, solo le diría al pueblo venezolano, calma, cordura, acompañen, este, la campaña, sean transmisores, por supuesto, del mensaje de libertad y de democracia que queremos llevar y lo que es el cambio y el rescate de esa Venezuela por la que tanto hemos luchado. Cada vez que hacemos un programa dedicado a procesos electorales, la gente nos escribe y nos habla acerca de cómo propiciar la transparencia y, sobre todo, cómo hacer valer el voto ciudadano. Vamos a hablar un poco acerca de eso, cómo se preparan los miembros de mesa para verificar todas las etapas de este proceso y también la parte de la observación internacional, que me parece que es un punto importante. Sí, bueno, ya hemos empezado desde hace aproximadamente 10 días lo que son los cursos de formación electoral. Como bien saben, nosotros estamos enmarcados en el Plan 600K, que es un ejército, como lo llamamos, de ciudadanos, de 600.000 venezolanos que van a participar directamente en todo el proceso de la defensa del voto. Todas las maquinarias electorales están ya, pues, cargando sus miembros de mesa, sus testigos y estamos, mira, una estructura muy robusta es la que se está preparando. Cada día, además, sectores de la sociedad civil se suman espontáneamente a ser testigos, a ser parte, digamos, de esta maquinaria electoral. Y ahorita estamos precisamente en el proceso de formación. Definitivamente, bueno, ya son mucha la experiencia que tenemos en todos los temas de procesos electorales y sabemos ya, como hemos dicho, quiénes son del equipo de cada una de las organizaciones, los que estamos preparados y estamos sumando, pues, a nuevos venezolanos, porque definitivamente, Margarita, es importante que el pueblo venezolano lo tenga claro. Lo que ocurre el 28 de julio es responsabilidad absolutamente de todos. Ese día todos tenemos que salir a trabajar. Algunos estarán en la mesa, otros estaremos haciendo trabajo político, otros y todos los venezolanos estarán en las colas, estarán acompañando al otro venezolano que está haciendo la cola para votar y luego, por supuesto, cerraba el proceso. Ahí viene lo más importante y es la auditoría ciudadana. Es el acompañamiento a esa maquinaria electoral por parte de todos los venezolanos que vamos a defender el voto. Justo, quisiera que hablamos un poco acerca de cómo se da esa organización y logística para un punto que me parece fundamental, que es el traslado de los ciudadanos, el transporte. ¿Cómo se prepara la oposición para desarrollar toda esta maquinaria y lograr el acompañamiento de los ciudadanos? Bueno, mira, la verdad es que hoy sabemos que lo que hoy no hay para hacer política en Venezuela para los factores democráticos es precisamente recursos, ¿no? Sin embargo, por eso precisamente es que coge tanta fuerza lo que ha sido la organización ciudadana y el voluntariado, que parte de la responsabilidad que estaría asumiendo para el próximo 28 de julio es precisamente ser colaboradores en todo lo que tiene que ver con el traslado, tanto de personas con discapacidad, de personas de la tercera edad, como personas que se encuentren alejadas de sus centros electorales. Siempre ha habido toda una logística y un procedimiento por parte de las organizaciones políticas. Obviamente no voy a revelar los detalles porque, bueno, no estamos... Pero créanme que todos esos aspectos están siendo tomados en cuenta y en esto agradecemos mucho lo que han sido los aportes que ha dado la sociedad civil a través del voluntariado. Vamos a hablar un poco acerca del papel de las mujeres. En este caso, en la candidatura de Edmundo González, ¿cómo ha sido? Digamos, yo siento que cada vez la gente toma más en serio el tema de la política de manera activa, no solamente con el juicio. Entonces, hablemos un poco de cómo la sociedad se ha ido involucrando alrededor de lo que significa esta campaña. Mira, el rol de las mujeres, en primer lugar, debo destacarlo, y a lo mejor es algo que muchos no saben, pero hoy los que nos sentamos en la mesa de la plataforma unitaria de 10 partidos, 6 están representados por mujeres en la toma de decisiones de esa mesa. Por supuesto, nuestra líder, María Corina Machado. Esto pareciera que está dándoles un rumbo importante y un cambio a lo que ha sido la dirección política y la manera de hacer muchas cosas. Y creo que eso, con respecto a la gente, ha generado mucha confianza. Lo digo por los mensajes que recibo, de agradecimiento, pero sobre todo de resaltar ese tema. Bueno, resaltar que hoy somos las mujeres quienes estamos liderando este proceso, acompañando a Edmundo González, que se siente además muy contento, muy feliz, siempre lo dice. A pesar de que en el tarjetón electoral no esté la figura o la estampa de ninguna mujer, lamentablemente. Así es, lamentablemente en el tarjetón electoral, porque no se permitió la participación de quien ganó las primarias, una mujer, María Corina Machado. Hoy no hay ninguna mujer en el tarjetón electoral. Pero siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, en este caso, detrás de Edmundo González hay muchas mujeres que estamos trabajando día tras día por esa candidatura y que estamos representándolos en todos los espacios de decisión política y de acompañamiento y estrategia en todo lo que tiene que ver con la campaña. Siempre los jóvenes son motivadores de cambio. ¿Tú consideras que este año, por ejemplo, los jóvenes están empapados del acontecer político, están haciendo actividades que involucren su participación directa? ¿Cómo ves el papel de los jóvenes en estas elecciones del 2024? Oye, qué buena pregunta, María. Teníamos mucho miedo con el tema de lo que era el registro electoral de los nuevos votantes. Y sin embargo, pues alcanzaron cifras que, por lo menos en lo personal para mí, rompieron las expectativas. Estábamos hablando más de 800 mil venezolanos, la mayoría de ellos jóvenes, que se inscribieron en el registro electoral. Así que, efectivamente, los jóvenes vienen, digamos, de un proceso de apatía, de un proceso de desesperanza muy fuerte. Sin embargo, este fenómeno que estamos viendo con la candidatura unitaria, este clamor que despertó, este fervor que despertó María Corina Machado desde el pasado 22 de octubre ya contagió a la juventud venezolana. Ya empezamos a ver actividades en las distintas universidades, empezamos a ver a los jóvenes participando activamente en las calles, haciendo activismo político en la campaña de la unidad. Así que yo creo que ya es cuestión, pues, hasta de horas para terminar de ver el despertar de todos los jóvenes que, sin duda alguna, y con muchas razones, porque muchas veces he conversado con ellos, sentían apatía y sentían desesperanza. Hoy sienten la misma esperanza y tienen la fe y su foco puesto en el 28 de julio con toda la esperanza, pues, de que ese sea el día que logremos el cambio. Vamos a hacer un simulacro, si te parece, de ese día. Para las personas que están conectadas y todavía tienen dudas de cómo ubicar al candidato de su preferencia en el tarjetón, con qué se van a conseguir, cuánto tiempo toma, cuál es la recomendación para las señoras mayores que nos están viendo. Bueno, yo no he hecho el ejercicio todavía directamente, pero eso, la votación, como siempre, a nivel de lo que es el momento, el acto de la votación, debe ser muy rápido. De todas maneras, pues, en la parte central se encuentra la tarjeta de la unidad, la tarjeta de la manito, la tarjeta azul. Simplemente ustedes abrirán, pues, cuando le abran en la máquina el tarjetón electoral, ustedes deben dirigirse simplemente al centro, este, abajo y en el centro del tarjetón y ahí encontrarán, pues, la tarjeta de la manito, la tarjeta de la unidad con la foto de nuestro candidato Edmundo González. Aprieten allí el óvalo con su dedito de manera que quede aceptado y luego le da al botón de votar. Simplemente, así de fácil. Una sola tarjeta, un solo candidato, una sola esperanza para Venezuela. Vamos a hablar de los retos. ¿Cuáles son esos retos que vienen de aquí a allá? Se acorta cada vez más el tiempo y hablemos un poco de esos escenarios que se pueden presentar porque a medida que se va acercando el día, pues, la dinámica es muy cambiante, ¿no?, en la política venezolana. Mira, el reto, y es muy triste que diga esto, el resto es que podamos mantener a toda la dirigencia que estamos trabajando, nos podamos mantener en libertad y seguir trabajando en el territorio venezolano. Es muy duro que lo diga, pero ese es el primer reto que hoy tenemos. El segundo reto es superar cualquier obstáculo que sigan tratando de imponernos desde el gobierno de Nicolás Maduro, bajo la amenaza, por supuesto, que tenemos de una posible clausura, digamos, anulidad de la tarjeta de la unidad a través del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, eso es una amenaza que no tendría ningún sentido porque el señor que fue a hacer el show allá en el TSJ hablaba de doble militancia. A ese señor debo recordarle que los partidos que hacemos vida en la plataforma unitaria y que somos hoy, digamos, los socios y los miembros de la tarjeta MUT, del partido MUT. No podemos tener doble militancia porque todos nuestros partidos fueron judicializados y nuestras tarjetas fueron robadas. Nosotros no somos militantes hoy, lamentablemente, de ningún otro partido porque fueron robados y judicializados. Así que, bueno, ese es uno de los principales obstáculos que tenemos y, por supuesto, como te digo, los gran retos es superar la persecución, ayudar al pueblo venezolano todos los días a superar ese miedo que puedan sentir ante cada una de esas noticias tras cada recorrido de la dirigencia. Siempre hay una persecución, siempre hay un amedrentamiento y el gran reto es precisamente superar eso y seguir llenando al pueblo venezolano de toda la energía positiva y de toda la esperanza y la fuerza que necesitamos para llegar con bien este 28 de julio. Ya para finalizar, desde afuera del país es muy fácil hablar u opinar sobre la política venezolana. Desde adentro, ¿tu opinión como dirigente de un partido político de oposición y como mujer de familia? Mira, la política venezolana hoy en día significa un gran sacrificio para todos los que lo estamos llevando a cabo en el terreno. Yo no, 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 es más, acepto con mucho cariño cualquier crítica, pero simplemente tienen que entender que muchas cosas que hacemos y que no podemos decir incluso en el momento es por seguridad. Es que nosotros hacemos un trabajo que en cualquier país del mundo se hace libremente, lo hacemos bajo asedio, lo hacemos bajo medidas de seguridad extremas, donde absolutamente cualquier cosa que yo hoy pueda decir aquí puede ser tomada en mi contra, puede ser tergiversado. Además, ahora con el uso, imagínate, de la inteligencia artificial. Pero el mensaje a todos los que están afuera es que confíen, que los que estamos aquí estamos haciendo el trabajo es por todos ustedes, no por un beneficio propio, en lo absoluto, en lo absoluto. Ya yo no tengo nada que hacer, yo puedo retirarme después del 28 de julio de la política venezolana, porque me doy por bien merecida y bien complacida y me siento satisfecha y puedo dormir con mi conciencia tranquila de que entregué más de 20 años de mi vida para recuperar la democracia en Venezuela. Y lo que yo siento, estoy segura, que es lo que sienten muchos y la mayoría de los dirigentes venezolanos no estamos aquí por un cargo, no estamos aquí por tener acceso a X recurso, a X espacio, a X poder, en lo absoluto. Estamos aquí con la convicción clara y precisa de recuperar la democracia, de devolverle el país a todos los venezolanos y que todos ustedes que están afuera puedan volver, puedan volver a ver y hacer criar y desarrollarse a sus hijos en Venezuela, a estudiar en Venezuela, puedan venir a visitar a sus papás, a sus abuelos, ver morir a sus abuelos, si ese es el caso, en Venezuela. Para eso es que estamos trabajando, sin ninguna duda y sin ningún temor, a Dios lo digo, tienen que confiar. Nosotros hemos llegado aquí con mucha firmeza y con mucho compromiso por Venezuela. Adriana, ya para despedir, la importancia de los pronunciamientos de la comunidad internacional, en este caso en específico, los presidentes de Colombia y Brasil en favor de un proceso democrático y de unidad en el país. Sí, los presidentes, sobre todo de los países fronterizos con Venezuela, muy importantes, quienes siempre han sido muy cercanos, por supuesto, al gobierno de Maduro, han dado un mensaje claro y es precisamente ponerse del lado de lo que ellos están viendo, del pueblo venezolano, de lo que han podido recabar las últimas comisiones, tanto de la ONU como del Centro Cárter y de la Unión Europea, que han estado en territorio venezolano, entendiendo lo que el país quiere, que es votar y por eso ellos hoy se ponen del lado del pueblo venezolano y trabajan por una ruta electoral transparente y por garantías electorales, que es lo más importante. Nosotros muy contentos con este tipo de apoyos, que simplemente no es apoyo a un sector o a otro, es apoyo al sistema, es apoyo a la democracia, es apoyo al pueblo venezolano. Y esto es un gran mensaje para todos y sé que vendrán muchos otros pronunciamientos en ese torno, todo el hemisferio, todo el continente, todo el mundo entero está muy interesado en que Venezuela logre un proceso electoral transparente que permita ya definitivamente ratificar la voluntad de un pueblo venezolano que quiere cambio y que quiera democracia. Adriana, gracias por tu tiempo para compartir con nosotros, en especial con la audiencia. Feliz día. Gracias, Mario, y feliz día para ti también.